¡Qué detallazo! Vamos a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil es chavalón y se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Solo es azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüezas para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto No, 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 no Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón El plebe yo tuve la mentalidad de ser alguien importante De ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Mis hijos que tanto quiero también mi madre querida